hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de legend of mushroom y en esta oportunidad quiero traerles un videito porque como ya les dije en el vídeo anterior decidí quedarme como mago me la voy a jugar todo el mundo se fue arquero creo que soy como que el 20 único que se quedó como mago y la verdad que quiero quiero seguir probando como mago este bueno para ayudar a todas aquellas personas que quieran seguir por la ruta del mago y también tratar de probar un poco si ya ha ascendido y toda la cosa el mago puede ser bastante competitivo en el resto del juego entonces por eso decidí al final quedarme como como mago y es importante porque ya empezamos a llegar a ese punto del juego donde tenemos que tomar ciertas decisiones que después si queremos devolvernos va a ser bien costoso y ahorita vamos a hablar de eso pero primero quería comentarle aquí un poquitito de propaganda y era pedirles porfa que se suscriban al canal sé que siempre al final de los vídeos se los pido pero este es gratis no les cuesta nada y así me ayudan un montón la verdad este está ha estado creciendo mucho el canal sobre todo por por la cobertura de este juego este me alegra muchísimo que usted le esté gustando el contenido de verdad que estoy súper agradecido pero bueno muestren todo el apoyo comentando compartiendo el vídeo dándole like y suscribiéndose sobre todo y también quería aprovechar rapidito para mencionarles que el canal tiene la membresía tiene membresía me conociera silver y platí y diamante son las dos membresías que hay básicamente para todas aquellas personas que quieran apoyarme un poquito más este de manera monetaria hay un pequeño fee y cada membresía tiene algunas perks que que se dan este como que si un emoji ahí para identificarlos cuando chatean en los comentarios de youtube o en los directos acceso anticipado a los vídeos en la categoría diamante tiene un chat que lo vamos a crear para este juego que está habilitado para otro juego pero lo vamos a crear para este juego en el disco nuestro un chat que sólo son exclusivos para los diamantes para que puedan chatear conmigo directamente por ahí este sin que nadie más esté viendo lo que ustedes están chateando en la membresía diamante también tiene derecho a una una revisión de cuentas o un account de cover como lo quieran llamar entonces ahora tiene tiene varias cosillas por ahí así que bueno los invito a que le den una revisada está en toda la descripción de los vídeos está el link igual ustedes cuando se meten en los vídeos va a aparecer ahí al lado de suscribirse está la parte de unirse y ahí pueden ver todas las cosas que tienen las membresías sólo eso les quería comentar entonces bueno chiquillos ya llegamos al nivel 110 que fue algo que me costó muchísimo porque como pueden ver estoy trancado aquí en vacío 6 y bueno no estaba generando lámparas ni nada como para subir más rápido el tema de la del nivel y me estaba costando también subir la lámpara de hecho la lámpara ya la tengo para estar ahí andando para hacerse nivel 23 pero bueno como estoy grabando esto ya por la noche no quiero acelerarlo sino más bien voy a esperarme mañana que pasen las horas después que me despierta y ya lo aceleró ahí sin sin mayor problema y así me ahorro unos cuantos tickets pero bueno llegamos a nivel 110 y entonces yo me voy a meter aquí no no me he metido sé que no tengo ni idea cómo es la historia pero se supone que ya deberíamos desbloquear el tema del despertar no entonces nos vamos a meter acá aquí nos dice ir a despertar esto nos manda que nos manda acá y le vamos a decirle ir a despertar defensa aquí nos dice activar el quinto turno del despertar y de obispo pasamos al rey demonio que este el que tenemos seleccionado lo interesante esto es que cambia la habilidad activa ahora la habilidad activa hace mucho más daño fíjense que esta hacía tres mil ochocientos esta hace ocho mil y resto y todo esto sí queda igual solo que el aturdimiento es por cinco ocho segundos antes era cinco segundos ahí moría esta y ahora esta le agrega si me deja verlo que aumenta un cincuenta por ciento el daño crítico de habilidad en diez segundos lo cual está brutal yo no estoy seguro si esto se va a activar de una vez cuando le demos acá o hay que hacer el tema de del despertar no lo sé así que bueno lo vamos a hacer juntos por primera vez yo le voy a dar aquí a ver qué pasa bueno pasa nada seguimos siendo obispos y fue todo un engaño entonces dice tras el despertar es posible activar las marcas entonces aquí por lo visto para poder despertar pareciera que tenemos que activar todo esto los requisitos que nos dice que para poder activar esto dice que debemos tener el personaje a nivel 120 y ap ahorita apenas estamos en 110 pero a nivel 110 es que se de digamos se desbloquea esto con las seis marcas para poder completar el despertar de la clase o sea para poder llegar al al rey demonio entonces tendríamos que llegar a 120 por un lado pero creo que lo más difícil es esto no poder despertar estas cosas porque por lo que estoy viendo aquí hace falta está esta piedra que ya la he visto pero sólo la he visto en eventos de ruleta no la he visto ningún otro sitio a lo mejor ustedes si la vieron en otro sitio ahí porfa me avisa porque fíjense pero entonces aquí vamos a ver no nos deja ver qué hace esto no si mira por ejemplo este marca de ataque no es bloquea ataque global o sea aumenta ataque aumenta vida aumenta defensa bono de daño crítico resistencia y daño de habilidad por lo menos al fin veo algo que afecta directamente al mago que afecta directamente al mago que es el daño de habilidad entonces bueno aparentemente hace falta este este cristal vamos a decir no dice aquí aquí estaba cristal de despertar entonces el canal de adquisición dice desafía con éxito a otros que es esto y tienda de clasificatoria inter servidor vamos a ver esto cuál es este es en la arena la arena server why en la arena esta server why vamos a ver la tienda aquí este pergamino de despertar que no sé qué significa eso y aquí está gente 2000 hacen falta 2000 para poder comprar uno entonces ya de una les digo ya que estamos viendo esto guarden guarden estos estos tickets que nos va a dar acuérdense que esta es la arena que es inter servidores ok entonces guarden esto porque y bueno hay que tratar de subir lo más que se pueda porque esto nos va a ayudar a poder comprar yo creo que eso es prioritario son 2000 que hacen falta para poder comprar uno y nos van a hacer falta seis para poder subir esa es una opción la otra opción era que decía desafiar con éxito a otros como sé cómo es esto si yo sé que hay que es en la pareciera que es la tienda esta de de la parte de esta de clasificación porque no veo aquí que no sé si aquí de repente para los que queden de primer lugar recompensa de temporada tal vez esta es la recompensa de hoy y recompensa de temporada vamos a revisar la no veo nada de eso aquí o sea yo creo que se refiere es al sacero por lo que estoy viendo por ahora solamente está vamos a ver si aquí en la parte de recompensa de fase actual el que esté el que esté en la cima no lo no le llega todavía le dan cuatro de esto pero esto dice que ha utilizado para subir el nivel del despertar de la clase pero creo que esto no es lo que hace falta entonces definitivamente por lo que estoy viendo solamente se puede obtener aquí en esta tienda que que dicha que no me puse a gastar nada de esto entonces son 2000 aquí y digamos esa es la manera free to play entre comillas ahora porque tienes que puntuar bien en el tema de la arena lo cual seguramente no está fácil de la arena server wide y el otro sitio donde yo lo he visto por ejemplo ahorita que tenemos el evento este de los juegos aquí está este pero esto es suerte porque de hecho por ejemplo yo hoy que estaba gastando las últimas antes del reset que le queda pocas horas para el reset me salió el disfraz este no me pudo haber salido esto o la montura o algo así pero me salió el disfraz este entonces o suerte o vallenear verdad gastarse un montón de porque está por ejemplo 3.000 tiradas vamos a ver cuántas tiradas es este cristal 500 350 el disfraz cristalito donde está 495 más gente yo hice 204 que va está difícil llegarle a eso hay que gastarse un poco plata entonces en casi todas las ruletas de este estilo que he visto siempre hay cristales de esto pero bueno pareciera que la única forma por ahora a menos que por ahí sé que vienen otras modalidades de juego que todavía no tenemos disponible porque no hemos llegado a ese nivel en mi caso a lo mejor ahí sale algo de eso ojalá porque por ahora está difícil porque solamente es aquí en la en la arena server guay verdad y es haciendo puntos ok así que bueno seguro nos vamos a tardar algo algo seguro nos tardamos entonces bueno ya vimos aquí qué necesitamos 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 entonces por lo que estoy viendo al despertar aleatorio me imagino que hay que usar seis piedras de esas al final para poder despertar todo y me imagino que después con los libritos le subimos el nivel a estas cosas los libritos esos que vimos por ahí que eso sí se consigue en otras tiendas este así que bueno hay que seguirle dando llegar al nivel 120 y trata de conseguir esas piedras peleando por ahora en la arena este server guay por el momento lo que vamos a hacer en nosotros confirmar nuestro compromiso de mago entonces nos vamos a venir acá a la tienda de clan versus clan que finalmente después que me cambié de clan pudimos avanzar un poco y tenemos acá en la tienda de caja como ustedes si usted se nota bueno todo el mundo lo piensa lo primero que piensa acá por ejemplo es el tema de comprar el longuito este no porque esto te va a dar un alma roja que puede ser de ataque daño de combo contraataque crítico anticrítico ataque defensa o vida entonces fíjense ya yo tengo he tenido una suerte pero loquísima ustedes ya lo vieron por ahí en un vídeo y no no me pregunten cómo pero me han salido tres de las rojas la de defensa me ha salido la de hp y me ha salido la de combo esta no me no me al final no me aporta mucho a mi clase pero bueno ahí está tal vez aquí la que me gustaría tener es la de ataque la que me aumenta el ataque porque eso es importante también para los magos es la única que me faltaría pero no no es algo que me mal que sea que yo me gastaría por ejemplo ahorita mis mis monedas que ya acumule acá en la tienda como para eso sin embargo esta habilidad que se llama matriz de tarot que causan cuatro mil trescientos treinta por ciento de daño gana diez por ciento de probabilidad de crítico de habilidad lo cual es brutal y obtiene uno por ciento de probabilidad de crítico de habilidad adicional por cada tres por ciento de probabilidad de crítico o sea imagínense eso este está brutal este y bueno tiene vida ataque y defensa entonces digamos que para un mago definitivamente si vale la pena comprar esta habilidad para el resto de las de las de las clases no es tan importante el tema este y entonces es preferible irse más bien por el honguito en mi caso yo no tengo ese problema porque tuve mucha suerte como ya dije con los honguitos entonces ya tengo los hongos importantes para mi clase que es más más que todo supervivencia entonces yo me voy a ir por esta de matriz del tarot este que como ya vimos me ayuda mucho al tema de crítico de habilidad que es fundamental para un mago entonces vamos a lanzarnos de una vez esto y una vez ahí subió un poquitín el power y ahora la pregunta es la 68 mil locha verdad cual quitamos defensa yo tengo aquí bueno ahorita tal vez no no hay tanto rollo porque tengo esta que cura yo podría decir que quito esa y metemos la de él y porque no la aquí está la de matriz del tarot ok y vamos a hacer una pequeña proyecta decir lo que pasa que este jefe el problema es que me mata antes que yo lo mate a él entonces no sé si esto va a ser factible pero en teoría deberíamos tener mucho más crítico de habilidad no entonces deberíamos hacer más daño crítico si el problema es que no sobrevivimos tengo que bueno tengo que ponerme a jugar un poquito con eso tal vez en la en la lo que lo otro que quiero a chequear es por ejemplo como quedó aquí el tema del crítico de habilidad dónde era que estaba eso crítico de habilidad aquí está 43,66 no me acuerdo en cuánto lo tenía antes o no sé si esto se activa cuando entras al campo de batalla probablemente como es una habilidad no 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 lo suma como que si fuese un artefacto una reliquia o algo de eso creo vamos a ver aquí por ejemplo que yo estaba pegado aquí en el piso 199 por cierto vamos a ver si esto mejoró algo aquí básicamente el problema que tenía era que no le hacía suficiente daño al jefe y se me acababa el tiempo pero aquí dependemos mucho de de la habilidad pero entonces él no sé si esto va a funcionar al final mira qué montón con tiempo de sobra gente la diferencia es brutal y vamos a aprovechar de lanzarnos esta vez si podemos pasar esta y ya con eso liberamos el último spot que tenía que queda para el tema lo único malo es que como yo me puse a vender todos para tratar de avanzar en el evento no tengo nada para ponerle en ese último slot pero bueno ya veremos primero tenemos que pasarlo verdad que ahorita este piso está como complicado wow wow cada vez que se activa ese ese coso hace un daño brutal así aquí nos falta más daño pero bueno ahí yo me pondría a darle a ver si logro logro pasarlo pero bueno con eso desbloqueamos este este último cosito y aquí ya me tengo que poner a buscar la la combinación pero pero ya con eso vamos súper bien de aquí de la tienda como ya les dije para ir cerrando el vídeo porque si no se va a hacer muy largo esto lo que me interesa es la nubecita que la nubecita me va a ayudar un montón porque va a aumentar 10% más el crítico de habilidad o sea que va a quedar en 50 y resto y tras activar el crítico de habilidad aumenta el ataque en un 20% durante 5 segundos lo cual me viene súper bien tengo que ver jugar bien que claro esto lo bueno es que aquella fue una habilidad esto es una habilidad para la montura entonces no vamos a tener el problema de que aquí en quito de allá para poner a esta verdad entonces simplemente esto nos va a ayudar más con el tema de la montura y esperamos que con eso podamos subir un poco más en el tema de la arena sobre todo ahora que ya sé que los cristales esos para ascender para los despertares ahorita se consiguen es ahí free to play entonces hay que subir y agarrar más puntos en esa arena entre servidores para poder obtener esos cristales lo más rápido posible y poder ascender entonces bueno de aquí en más ya saben gente mago me quedo mago seré y mago me quedo ya hice mi primera gran inversión con esa habilidad y seguiré haciéndolo con la nubecita para la montura y todo eso así que ahí los mantendré informados de cómo va toda la historia y de cómo cómo va a funcionar no esto por ahí viene un vídeo ya para cerrar porque si no esto se me va a hacer muy largo bien un vídeo que hizo actar por cierto que él va mucho más avanzado que yo en el juego que ya él terminó los primeros 28 días de 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 los eventos de hecho yo estoy a mí me faltan que cuatro días para terminar el evento impulso reliquia que es el laura el de la última semana y una vez que termina ese evento yo les había dicho por ahí que comenzaba de vuelta otra vez todos los eventos en el mismo orden que ya lo habíamos tenido pero aparentemente es así verdad según la información que tenemos pero no comienza de manera inmediata hay cuatro días de descanso donde no tenemos eventos de impulso de reliquia de impulsos como tal o rush en inglés entonces vamos a tener cuatro días de descanso y después de esos cuatro días si comienza otra vez el ciclo completo para que lo tengan por ahí en cuenta que esa información es verídica porque ya digamos que actar llegó a ese nivel y lo mostró en su vídeo de hoy así que bueno chiquillos por ahora eso sería todo lo que les tenía por este vídeo espero que les haya gustado si es así por favor denle like suscribanse al canal y será hasta un próximo vídeo bye bye